Te amo, te amo, te amo Aquí se quedó mi vida Tú eres mi pecado de amor Mi alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salir O el fiel herido le hago daño a quien me quiere Porque un camino por donde tú caminas Mi alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Pensar que solo con un cariño tuyo La fiel herida se curaría Mi alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Porque un camino por donde tú caminas Mi alma grita como un delfín en agonía Me veo perdida en este túnel sin salida Pensar que solo con un cariño tuyo La fiel herida se curaría Mi alma grita como un delfín en agonía